La prueba del gobierno para jubilados de avanzada edad surge en el año 2011 con el gobierno del presidente Zapatero. El gobierno del presidente Rajoy la deja en suspenso y el gobierno de Pedro Sánchez ha retomado esta salvaguarda. Hay un cierto debate sobre si debe ser permanente o debe ser extensible anualmente. La realidad es que en estos momentos ha sido ampliable hasta el día 31 de diciembre del 2021 y esto supone que aquellas personas que extinguieron su relación profesional con anterioridad al 1 de abril del 2013 entre medias no se ha vuelto a cotizar por ellas salvo convenios especiales supone que pueden acceder a la jubilación anticipada a la edad de 61 años. En el caso de parejas que están empadronadas en distintas ciudades no digamos ya cuando se trata de distintas provincias en un momento en que tenemos a España con ciertas fases o cierres perimetrales lo más acertado es modificar, que son cambios gratuitos tanto del DNI como del empadronamiento y eso además se traduce en el domicilio de la asistencia sanitaria en el colegio donde puedan ir tus hijos o el colegio electoral. Si este cambio no se ha producido en caso de desplazamiento de una ciudad a otra lo más acertado es portar una copia del contrato de alquiler algún tipo de factura de empresa de servicios y una declaración jurada de tu pareja que acredite quienes conviven en ese domicilio. Puede ocurrir que una persona solicite el ingreso mínimo vital por ejemplo en el mes de junio del 2020 y lo haya visto satisfecho en enero o en febrero del año 2021 y entre medias haya recibido una oferta de trabajo una oferta de trabajo que suponga un salario que supere esa especial vulnerabilidad que es el concepto del ingreso mínimo vital. Bueno pues lo más acertado es que conforme se modifican las circunstancias económicas del trabajador o próximo trabajador lo más acertado es ponerlo en conocimiento de la seguridad social de lo contrario de no hacerlo se arriesga una revisión de oficio por parte de la seguridad social que si esta institución finalmente determina que ha habido un cobro indebido la trabajadora o la demandante del ingreso mínimo vital deberá devolver esta cuantía indebida. El caso de sanciones económicas por habernos saltado el estado de alarma el cierre perimetral o acudir en un momento dado sin mascarilla parten de una denuncia por la policía y tiene dos partes una primera en la cual la policía da el alto y hace la indicación a la persona que supuestamente está realizando este incumplimiento y en el caso que esa persona se rebele contra la indicación de la policía la policía es quien sanciona con multas desde 600 euros hasta 30.000 euros a aquella persona que no esté respetando este tipo de medidas sanitarias y se conjuga por un lado la resistencia por parte del sancionado y por otro lado el principio de veracidad administrativo que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado si no se dan ambas la multa puede ser recurrible si se dan ambas la persona es sancionada. Las cuestiones que tienen que ver con gente que carece de recursos de un domicilio etcétera etcétera ya de por sí están sufriendo una situación de especial vulnerabilidad por tanto reúnen el requisito esencial para percibir la prestación por ingreso mínimo vital. Esta especial vulnerabilidad claro podía suponer un problema a la hora de no tener un domicilio o lugar de convivencia en los últimos tres años en el caso de familias o de personas que no tienen familia por tanto debemos evolucionar en el caso de no tener domicilio en todas aquellas personas que están sufriendo el dolor de dormir en la calle y en albergues en ayudas sociales de carácter municipal u autonómico y automáticamente de oficio que tener la posibilidad de percibir el ingreso mínimo vital conforme a su especial vulnerabilidad. La ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana fue aprobada en el año 2015 en marzo de 2015 va a cumplir seis años y ha tenido un triple uso en primer lugar uno que era imposible de prever que es el motivo por el cual en estado de alarma en cierres perimetrales en toques de queda etcétera etcétera la policía puede darnos el alto y si nosotros nos rebelamos contra ese alto pues es las circunstancias por las cuales nos pueden sancionar económicamente por una cuestión leve hasta 30.000 euros. Tiene un segundo uso como es el caso de acceso a lugares como la Cañada Real en Madrid sitios de dudosa legalidad etcétera etcétera y el tercer gran bloque que es el que ha hecho famosa esta norma es para aquellas personas que manifiesten y esa manifestación acabe siendo una discusión, una pelea etcétera la policía tiene la posibilidad de conforme a un criterio de seguridad ciudadana acabar paralizando a esos manifestantes esta actuación de las fuerzas y cuerpos del estado se amparan también en el ordenamiento jurídico se ampara también en la actuación judicial que supone que el penado finalmente se inscribe en un registro específico lo cual puede vulnerar el principio de legalidad o incluso el principio de no discriminación por razones de manifestación y estar inscrito en ese registro que no es el registro de antecedentes penales sirve para a la hora de realizar una posible reincidencia que la policía tenga en cuenta y proceder a una sanción aún mayor en caso de disturbios etcétera etcétera la práctica habitual en juzgados y tribunales están siendo que en muchos casos si bien es cierto la ley de seguridad ciudadana sanciona con multas de carácter económico no es muy difícil que eso termine en una pelea en una agresión etcétera etcétera y eso automáticamente se convierte en un juicio sobre delitos leve que ocurre muchas veces que esa persona que seguramente habrá pasado alguna noche en un calabozo el día del juicio ese mismo día conoce a su abogado de oficio no sabe nada lo que ocurre pero si escucha en palabras del fiscal que le están pidiendo prisión y el fiscal oferta lo que se conoce como sentencia de conformidad por el cual le sustituyen esta condena de prisión por trabajos en beneficios de la comunidad además de una sanción económica y claro el reo asume los hechos por supuesto se queda con que no va a prisión y además es consciente o no es consciente que entra en este registro que le puede suponer problemas a la hora de hacer una oposición de acceder a un proceso en una empresa corporativa o incluso a la hora de viajar a países como Estados Unidos por lo que se fa a las escuelas y las oposición